¿Quién está? Ay, ¿te acordás de esa camioneta? Soy duro, no me toques. Sí, esa es la misma. Mira lo que le hizo el camioneta. Ah, no, pero creo que... ¡Uy, queso! ¡Queso! 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 ¡A robar! ¡Queso! ¡A robar! Nos quedamos acá. Nos quedamos acá. Oh, qué rico. Che. Mirá. Todo desperdiciado. Todo desperdiciado. Mirá, mirá. Mirá la manteca. Ay, pero mirá que no había nadie. Fue un cabón. No, el queso. Mirá. ¡Eh! Él va. Él puede. Él paró a pedir. Él paró a pedir. Mirá, dice que no va. No le digo, le pedimos. Le pedimos. ¿Se puede? No, policía. ¿Puedo seguir siguiendo? ¿Se puede un quesito o no? No, no, no. No, no. No. ¿Por qué no? No. 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 No.